Washi si puedes luego te puedes aventar una reacción a la reseña de Vow ya credo mentió. Es un tipo medio raro, pero sería interesante escuchar lo que opinas uno. O sea, hay gente que da cringe, pero dentro de eso es divertido, ¿sabes? Como MP3, etc. Pero ese güey, ¿sabes? Es como que da cringe y aparte para mal, güey. Es como... I don't know, man. Como diría la tetona.